Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Atilla Total War, en la campaña de arrasamiento del mundo, donde le hemos pegado una paliza a estos romanos otra vez. Bueno, en realidad nos han hecho bastantes bajas, pero bueno. Pero ha sido paliza igualmente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, aquí está el desplayer, ya lo habéis escuchado. Le voy a hablar a esto de que ok, victoria decisiva, todos contentos y felices. ¿Y acepta guerreros o matas? No, no, yo saqueo, tú puedes hacer lo que tú quieras, cada uno hace lo suyo. Ah, vale, 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 vale. Yo saqueo, tú si quieres acepta guerreros. Un 2%, tampoco era mucho, pero bueno. Hola, yo estoy perdiendo dinero, ¿y eso? ¿En serio? Sí, ¿qué he hecho? Pues yo no he reclutado a nadie. ¿Por qué coño estoy perdiendo dinero ahora? No tengo ni idea. Pero lo vamos a arrasar esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo lo arrasaría. Yo me pongo un poquito así más para abajo y lo arraso. O quieres saquearlo todo en tu turno, no sé si podrás. No, no, porque, no, 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 estará a cero, da igual. Vale. También puedo liberar, a ver qué me pone aquí, Asia. Pues libérala, libérala. Sí, bueno, como tú veas, si tú crees que nos vendría bien, pues la liberas. A ver, espera, hago otro saqueo. Así, by the face. Hombre, a mí me vendría bien si tú luego te sales de aquí para regenerarme, porque me he quedado hecho polvo con esta batalla. Vale, yo me salgo hacia la ciudad esta, no recuerdo cómo se llamaba, hacia la izquierda me iré un poquito. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, hacia Mira. Eh, no sé si ir hacia Mira, a ver. Yo voy a ir hacia Mira con el otro ejército. Ah, vale, entonces sí, entonces sí. Bueno, me iré hacia Mira y esperaré allí. Pues libero, me pongo en modo campamento. ¿Te deja librar y poner en modo campamento? Claro, liberar sí. Lo que no te deja es cuando arrasas. Vale, 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 ok. Voy a subir de nivel también un rebaño de ovejas. Ahí estamos, subir de nivel un rebaño de ovejas. Kaijin Bushi, el pastor. Toma. Y tengo bugueado el ejército de la derecha y hay una unidad que no la veo. ¿En serio? Totalmente. De hecho no la voy a... Ahí está, se ha quedado así. No me ha pasado nada. Los espías ya los había hecho, ¿no? En el anterior vídeo, sí. Sí. Se te acaba el tiempo 10 segundos. Pues ya está. Creo que ya estoy de todo. De todas maneras, voy a revisar cosas. Sí, sí, estoy de todo, estoy de todo. Ya tengo 99 de influencia con el líder, ¿eh? Muy bien, ahora te digo yo cuántas tengo. Ajá, te vas a quedar loco. 257. Yo, no, no puede ser. Éxito. Madre mía, todo el rato me hacen lo mismo, ¿eh? A mí también. Y cuando el mío hace algo, fallo crítico y se hiere solo. Es como los Pokémon, ya te lo he dicho. A ver, vale. Confuso y me llero a mí mismo. Exacto, es la confusión, la confusión. Ingresos por asalto, bla, bla, venga. Bueno, pues este general, ¿este general quién es? ¿Tú quién eres y qué estás haciendo aquí? El vecino. No sé de qué general estás hablando y recuerda que estoy grabando yo y la gente no ve lo que hace. Lo sé, lo sé, pero no pasa nada, no es importante. Ah, vale. Estoy con el ejército de abajo. ¿De abajo? Creo que tenemos la cámara girada. O sea, yo lo tengo puesto como normalmente se orienta a un mapa de Europa. Espera. Igual soy yo el que la tiene girada, a ver. Ah, sí, está girada. Claro, claro. El de la izquierda, yo sé, el de la izquierda. Ah, vale, vale. Pero sé, el de abajo. Y con el de abajo, ¿cuál será? Si yo lo veo en la misma línea. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Por qué no me dejas mover? Oye, hay un ejercicio que no puedo mover. ¿El de los sanguinarios? Porque lo tienes que quitar de yurta. No me deja. ¿Cómo que no? No, lo tengo en gris el botón. Pero... No, no, no hay peros, no hay peros. Está en gris. Pero que el plan era que te salieras de ahí y así yo me regeneraba, tío. Pero que no puedo, que no puedo. Siempre me estás jodiendo los planes, ¿por qué? Pues si es que no... Ah, ahora, espera, espera. Se ha recuperado. Anda, venga, salte de ahí. Ya está, ya está. Te he pegado un susto, ¿eh? ¿Qué susto te he dado, eh? Joder. No sabes tú bien. Vale, a ver. En yurticas y en mira no tienes nada. Y atacaría, pero es que necesito hacer un edificio, así que... Sí, tú haces el edificio, tranquilo. Si te pones de manera que llegues a reforzar, ya los ataco yo después. Si es que me llega. Si no me hace algún espía. A ver. Sí, llegas de sobra. Sí, 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 estoy justo en el límite. Vale. Vale, pues venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo tengo 162 con mi... Con mi tío. ¿Con tu tío? Con mi tío. Yo con el sobrino. Oye, cuando acuerdas matrimonios una chica con uno de los otros nobles, ¿verdad que la chica desaparece? Sí, creo que sí. No tiene por qué. Hay veces que desaparece y veces que coges el noble y te lo metes en tu facción. Es que eso es lo que me gustaría que pasase. Pues inténtalo. No pierdes nada. Hombre, sí, perderé 60 puntos de influencia. Inténtalo, inténtalo. Ah, el personaje colectivo ya está casado. Pues... ¿Asesinar? Joder. Cuánta maldad. Bueno, disminuir popularidad, va. Vamos a hacer esto. Cuánta maldad. Pues mira, con este ejército que tenemos en donde Asia, ahora que te has salido, en dos turnos yo me regenero a tope. Y mira que tengo tocado a las tropas, ¿eh? En dos turnos, madre mía. Sí, sí, sí. A ver... Ah, no me deja darte esposa. Pues nada, mala suerte. Te has quedado sin esposa. No te deja porque no tengo hijos para poder casar. Ah, vale. Es que si no te la te diría, toma, porque es buena encima. Ya. Bueno, ya hice un intercambio al principio, que no pasamos mujeres por camellos y cosas de esas. Lo sé, lo sé, pero yo necesito más caballos. Tú sabes que estos comentarios son dislikes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que, al menos en mi canal, el público femenino es un 6,5% de las reproducciones. Oye, pues un 6,5% está muy bien. Yo creo que lo tengo un pelín más bajo. Yo creo que lo tengo un 5... O un poquito menos de 5, quizá. Debe ser mi novia que ve mis vídeos. ¿Ah, sí? ¿Los ves? Muchos sí. Ah, muy bien. Los de Atila no tanto porque es más complicado, pero los de Warband sí. Los de Warband son otro asunto. Claro, Warband, sí. A mi novia alguna vez... Bueno, mi pareja no, me ha dicho alguna vez. Oye, que me gustaría verte un vídeo citado y digo, pues es que te vas a aburrir, ¿sabes? Que los vea y se aburra y luego los quita. Pero si no le mola, si no le mola estas cosas. Le gusta jugar al ordenador, pero juegos... ¿Cómo se llama? Mystery Case Files y juegos así, que son súper chulos. Que te entretienes un ratazo y estás ahí jugando y jugando. Me pongo aquí a tu lado, en la frontera de la izquierda. ¿Que no atacas? Con este no, atago con el otro. Ah, vale, vale. Olo, es verdad, que este lo tienes a punto de regenerar ya. Me caches en la mar. Lo que pasa es que no sé si me reforzarás o no. Ahora lo vemos. Porque estás un poco lejos, aunque estés atacando la ciudad también. No, no me refuerzas. Vale, lo tengo que hacer de otra manera. Espera, espera. Es que aquí quería hacer una prueba. Dale retirada. Dale tú, yo qué le voy a dar. Yo le he dado. A mí no me ha salido nada. Como no estoy implicado, no me ha salido nada. A ver. Supongo que es por eso. Hostia, pues no puedo. El que no puedes. Lo que yo quiero es moverme un poquito más cerca donde estás tú y atacar la ciudad desde ese punto. Pero no, solo me deja atacarla desde el camino en el que estoy yo. Claro, claro. Porque su radio de influencias es justo donde estás tú y justo donde estoy yo. Pues nada, si eso aprovechamos para regenerarnos y ya lo atacaré con el otro, que además trae catapultas. Vale, vale. Pero lo haré después, cuando se haya regenerado bien. O sea, dentro de dos turnos. Bueno, en el siguiente. En el siguiente ya estoy a tope casi. Vale, pues ya está. Habrán dos caballerías que me faltarán tres caballos en cada una. Pero vamos, generar lo mismo con tres caballos. Vale, vale. Perfecto. Y ahora voy a aprovechar que me queda un minuto y medio para pedirle dinero a todas las facciones que tengo en verde. ¿No se enfadan? Sí, ¿no? Supongo. No, no te creas. Es como si te dieran un regalo. Bueno, de hecho pone pago regalo. Mira, 800 mandados a los jefios. Toma ya. Qué majos. Vamos a pedirle cosas a los unos. No, a los unos no. A los unos te voy a dar yo a ti. Pago. Exigir pago. Tú dame mil. Venga. Toma, los visigodos me han dado mil. ¿En serio? Sí. A ver, Dacia. Tú, dame. Yo qué sé, 1500. Vamos a ir probando, ¿no? Yo voy a hacer como tú entonces. Me sale baja, me sale baja. Vamos a probar mil. En el siguiente voy a hacer como tú. Eres un envidioso. Hombre, yo también quiero dinero. Además, si no me pagan los arraso. 300. Dacia no me da dinero. Ah, sí, sí, sí. 300 sí, 300 sí. A ver. Bueno, pues aunque sea 300 me lo da. No, rechazado. Vale. ¿Qué más? Los sabires, que no sé ni quién son, pero vale. Sí, sí. No sé ni quiénes son, pero por mí, si me dan mil... No, mil no me los dan. Pues dadme 800. Se me ha pausado el tiempo, ¿verdad? Sí, se pausa. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero me parece perfectísimo. Porque así me da tiempo de pedirle dinero a todo Dios. Ya ves. Madre mía. Me voy a volver rico de repente. Oye, pero dame dinero. No me sea antipático. Los sabires no me dan. Les he pedido ya 1.800, 500 y no cuela. Y ahora acabo de poner 300 que lo he borrado y lo he vuelto a escribir. Ya me dirás tú, ¿pa qué? Vale, los sabires no me dan pasta. Los roxolanos, venga, 500. Nada, nada, a partir de aquí ya no me dan. ¿Por qué? Porque están a 30 y pico, 40 y pico. Pero a partir de 50 sí que te dan. Vale. Bueno, oye, he sacado bastante pasta. Hostia, con los gépidos yo también tengo aquí 280 de relación. Está muy bien. Pues yo tengo 700 y algo. Sí, sí, es una pasada. Yo nunca había tenido tanto con una facción. Qué va, nos ama. Vale, pues con la tontería... Tengo 10.000. Así que voy a construir más cosas. Construye, construye. Como de alimento voy bien y yo quiero dinero. Porque es básicamente lo que yo quiero, dinero. Voy a intentar poner industria. A ver, el artesano. ¿Me das mucho dinero, señor artesano? Pues no, no mucho. Fuera. No, este tampoco. Hablas con ellos, tío. Qué majo. Es que son personitas virtuales. Se puede hablar con ellos tranquilamente. Hostia, pero es que tengo de todo construido. Pues nada, pondremos más cultivos. Ay, ay. Yo también voy a subir el campamento ovejero. No, no. Yo, aparte de subirlo, que ya lo tengo al máximo que puedo, hago otro. Ah, otro. Madre mía. Madre mía, cómo crece tu facción. 10 segundos. 7, 6. Ya, nada, ya está. He hecho un turno de 5 minutos como mínimo. Como mínimo. Aquí acaparando, ¿sabes? Venga, pues pídele el dinero tú ahora. Si será que tú no puedes pedir. Ah, no. Yo no puedo. Tú ordena eso por la gente que tienes en verde y vas pidiendo uno a uno. Del que más al que menos. Y cuando ves que te empiezan a rechazar, pues ya está. Jepido. Pagos. ¿Cuánto lo has pedido? Ah, es 800, pero creo que daría más. Dale, pídele 1.500. 1.300 me dicen que me cueste. Pues 1.000. Ahora es cuando me han dado el dinero a mí y a ti no te dan nada. Aceptado, venga. ¿Qué más? Alanos. No, esos no. Esos son muy rancios. Aria. Dame un pago o te reviento. 1.000. Empecemos por 1.000. Moderada. Uy, casi. 800, ¿cómo lo veis? Joder, 800 tampoco. Mira que sois rancios. 600. A mí esto me ha dado 1.000. ¿Quién? Aria. Bueno, Aria. No sé, el que tengo como segundo. Es que no sé si tenemos los mismos. Creo que no. Bueno, 300 sí que me ha dado. Vale. Los sabires. Eso a mí no me han dado nada. Son unos rancios. Pues si son muy fuertes, tío. Pues no sé. A mí no me han dado nada. 1.000. 1.000, sí. ¿Qué dices? A ti sí. Hombre, como que me han dado 1.000. Los visigodos, ¿cuánto le has pedido a los visigodos? 1.000, creo también. 800, no sé. Por ahí. A la 1.000. Otros 1.000 para la chaca. Joder. Roxolanos. ¿Pero tú cuánto dinero tienes ya? Ah, te lo digo. Venga, 1.000 por aquí. Venga, otros 1.000. Sigamos. Vándalos. Venga, pago. Exigir, pago. Lo que me duele es que ponga exigir. Porque yo no lo exijo. Me pagáis porque si no os ataco y os mato. Ay, este 1.000 no. Este 1.000 no. Qué pena. Vamos a pedirle 800. 800 tampoco. Qué rancios son. Sí, bastante. Luego, vándalos, cuando muráis, yo no quiero saber nada. Vale, vamos a pedirle 500. Mira, 500 sí. Qué majos son. ¿Qué más? Los lázicos estos. No, estos estamos en guerra. Porque me sale actitud, amigos, pero en guerra. Ah, porque es un vasallo del Imperio Romano de Oriente que se quiere revelar. Pues, porque se revele, tío. Por mí. Pues si se revela, le podremos declarar la paz. Bueno, esto no. Esto me han dicho que te vi. Sí, Asia a mí no me quiere demasiado, ¿eh? Bueno. A ver, 300. Mira, 300 sí que me han dado. Anda. Joder, a ti te da más pasta que a mí. A ver, y al Imperio Romano, a ver cuánto le puedo pedir. ¿Sabes que Asia tiene un emperador con bigote? Ala, hay mil del Imperio Romano. ¿Cuánto dinero crees que tengo? Tú qué sabes, 20.000. No, uy, casi, 18. Joder, tiene el doble que yo. Ay, me cae, que ha hecho el gato. Me cago en todo. Vale, ya está. Necesito que te agaches, chico. Construye cosas, que te quedan dos minutos. Vale, vale. Voy, voy. Bueno, más que... No me olvidamos de la espía. ¿Quieres que ataque mira? No, no, que... Llévate tú la paja, mejor. Gracias, ¿eh? Eres muy simpático. Lo sé. Lo malo va a ser atacar las islas. Yo creo que las vamos a dejar ahí donde están, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque yo creo que podríamos sacar el dicho de uno mojado, uno hundido. Eh, sí. Estoy muy de acuerdo contigo. Vale, pues nada. Voy a ver si esto cómo está. 72. Difama a este hombre. Ernak. Y te finalizo el turno. Muy bien. Ala. A mí me está empezando a dar un poquitín de lástima el Imperio Romano de Oriente, ¿eh? ¿Por qué? Si son nuestros enemigos. Pero yo también tengo una campaña con esta gente. Ya, yo también, yo también. Y cuando me hacen estas cosas, pues mi corazoncito sufre, ¿sabes? Es como uf. Yo te digo una cosa. A estas alturas, los unos tenían como 6 u8 ejércitos. Ya, pero es que los unos cuando los lleva la máquina están scripteados para que no pierdan nunca ninguno. Es decir, cuando pierden uno, en el siguiente turno les vuelve a aparecer y con mejores tropas todavía. Es que me parece muy, muy... Mira, Lásica me ofrece la paz por mil. ¿Se la doy o qué? Venga. Venga, aunque luego te arrasaremos. ¿Dentro hay 10 turnos? A mí no me ofrece nada. Son, yo que sé, lo que son. Es un estado de estos clientelar, lo que dices tú. Es un estado vasallo que se quieren revelar, así que déjalos. Yo creo que se han revelado, si no, no te podrían pedir la paz. Oye, ¿quieres que me haga aliado defensivo de Asia? Como veas, sí. Si me hago aliado defensivo, podré tener tropas, ¿no? Bueno, podrás regenerarte en su zona, que tampoco está mal. Bueno, a eso me refiero, a eso me refiero. Lo que pasa es que me piden 1680. No sé, yo soy su aliado militar, y tengo acceso militar también. Mira, te voy a dar... Te voy a dar... 800. 800. Te leí a la mente. Nada, me dicen que sea un pacto o una agresión. A tu casa. Yo no quiero un pacto o una agresión contigo. Che, para ti estás caucásico. Asalto a un asentamiento o ruta comercial de esta facción. Imperio Romano de Oriente. Turnos restantes 3. Recompensas 1.000. Que el asalte significa que me ponga a saquear, ¿no? Sí, o sea, que te pongas en su ruta y la saques. Correcto. Me parece no solo correcto, sino que lo voy a hacer. Pero después. Hoy no, mañana. Venga, ahora sí, ahora sí. Pero me refuerzo todo yo. Tú no me refuerzas, estás mal puesto. Pues estoy en el límite, 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 ¿eh? Estás mal puesto. Bueno, anda, ataca. ¿Qué tienen las tropas ahí de sobra? Venga. Lo has reventado, lo sabes, ¿no? Sí, sí, en toda la tripa. Lo que no he visto sangre, pero bueno. Bueno, porque sería un sangre horchata de esos. Ah, mira, el segundo ejercito apenas me lo ha tocado. Perfecto. Pues mira, vamos a hacer un saqueo que pillo 2287. Nada mal. Y me vuelvo corriendo hacia atrás para regenerarme. Exacto. Y luego haces el saqueo en donde deja hacerlo. Oye. Ah, no. Te iba a decir, ¿por qué no me has destruido la zona esa? Bueno, ya la destruyo yo. No, no, no. Ahora la hago. Ah, vale, vale. Así. ¡Bumba! Como este apenas me lo han dejado tocado y de todas maneras no se regeneraría, pues muevo el otro que es el que más falta le hace y ya está. Ah, genial. Muy bien pensado. ¿Ves? Todos felices. Y ahora vamos a mover los espías para ver qué tienen por Tarso. Y por Cesarea no sé qué. A Augusta. ¿No? No. Esta es Eusebia. Eusebia. La Augusta está abajo. Está en... En... No sé si están sin ahí. Pues mira, ya ves todo lo que tienen. No, yo no veo nada. Ahora. Vale. Ah. Pues... Ah, mira los asánidas. ¿Dónde están? ¿Qué dices? Yo no lo he visto. Espérate un momento. Estoy en la diplomacia. En Antioquía, en Antioquía. Mira Antioquía. Oh, Tratado de Paz Alto. Dame dinero. Dame más dinero. Así. Toma ya. 1800 más o la clásica para darle la paz. Madre mía. ¿Cómo sabes tú manejar pasta, eh? Así es como se ganan las campañas. Madre mía. El dinero es poder. El dinero contrata mercenarios. La gente siempre me dice que los mercenarios son malos. Que pegan poco. Que son muy caros. No, eso es mentira. Es mentira. Los mercenarios son la polla. No, lo único que es verdad es que son muy caros. No. O sea, a ver. Piensa. Si tú contratas tú. Imagínate. Tienes un ejército a la mitad y necesitas tres turnos para rellenarlo entero, ¿vale? En lo que tardas reclutando tropas normales para rellenar ese ejército entero te has gastado más de lo que te hubieras gastado contratando mercenarios y yendo a atacar a saco. No te has gastado más. Es imposible que te has gastado más. Porque gastas las tres primeras unidades que contratas. El dinero que gastas en contratar más el mantenimiento del primer turno. Las siguientes tres unidades gastas el dinero que te gastas en contratar más el mantenimiento de seis unidades. Y luego el siguiente turno contratas las otras tres. Y luego vas a atacar. A la larga te sale mejor. Te sale mejor tener mercenarios, atacar, juntar y luego ya reclutarás lo que tengas que reclutar. Por eso, a la larga te sale mejor tener un escrito regular. Ni no de mercenarios. Te sale bien si tienes que estarte igual, yo que sé, veinte turnos quieto en una ciudad. Ahí sí. No, a la larga, sin tener que estar quieto, te sale mejor un ejército regular. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, hombre, claro que sí. Unos mercenarios no podrán mejorarlo nunca. Es que no los mejoro. Yo quiero las unidades básicas, las que no gastan dinero. Que no gastan, anda, que no. No, las unidades básicas. Oye, ¿estás haciendo algo o solo estás debatiendo conmigo? A ver. Es que te quedan quince segundos. No, sí, ya, sí, ya lo tengo casi todo hecho. Ah, vale, vale. Vale. Sí, 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 he movido a los espías, lo he hecho todo. Lo he hecho todo en un turno. El mejor, eres el mejor. Sí, es que no tengo palabras. No como tú, que te los dejas a mitad y no haces campamento. Exacto. Actividad de agente hostil, fallo crítico. Perfecto. Asunto de estado. Personaje Uldin. Pues ese no estaba muerto. Uldin, yo qué sé. Ese no era el rey al principio, se ha muerto. Sí, sí, correcto. Es el rey, pero ha resucitado. El espadero. Nuestros pioneros han capturado un experto artesiano que dice saber hacer letales espadas curvas de corte oriental. ¿Qué deberíamos hacer con él? Cuando acabe el turno, o sea, cuando estés acabando, guarda y acabo el capítulo, que llevamos 23 minutos. Ah, esa ha sido tu culpa. A mí que me cuentas. Va, 23 minutos está bien, coño. Sí, sí, está bien, está bien. Vale, vamos a quitar a este hombre. Sí, vamos a quitar a este hombre de aquí. Y nos vamos... En la nieve me empiezo a morir, ¿no? Pues hasta aquí. Aquí vas a estar bien. Lo bueno es que mientras te mueves veo cuánto movimiento te queda y luego ya no. ¿En serio? Sí. Vale, guay. Qué bien. Vale, me voy moviendo hacia César Eusebio, ¿vale? Me voy para allá. Ah, no, que está nevado. Calla, calla. No, no, no me muevo ni de coña. No, quédate quieto ahí. Ahí me quedo. Sí, sí, sí. Vale, pues... Pues, 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 ¿qué podría hacer? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Pues si no te queda nada, guarda, me avisa y despido. Ya, ya, sí, si estáis eso, claro. Claro, un segundo. Vale, no he dicho nada. Vale, pues, voy a guardar. Vale, yo espero no liarme la lengua como en el último capítulo. A ver, con calma, me voy a despedir con calma. A ver. Gente, espero que os haya gustado el capítulo. El próximo lo podréis ver en el canal de Oldes. Así que nada, espero que os haya gustado. Like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!